Esto es Hablemos al Grano, con Felipe Galindo. Hay, con la pandemia, dirigentes políticos que se han negado a lo que está ocurriendo, dicen que eso no existe o lo relativizan. Es el caso del presidente mexicano, que se resistía a ponerse la mascarilla, parece, se contagia y parece que se está resistiendo, que sigue resistiéndose. Sí, López Obrador, el presidente de México, se resistía a ponerse la mascarilla y dio positivo por coronavirus el pasado 24 de enero. Casi dos semanas después ha vuelto a reaparecer en público y ha superado la enfermedad, pero dice que sigue sin ponérsela, que no se la quiere poner porque en México, pues que hay libertad para que la gente, en fin, como él haga lo que quiera. Lo dice el presidente de Un País, ojo al dato, que es el tercero con más fallecidos del mundo entero por esta pandemia. Y con la mascarilla, Alberto, ¿qué hace entonces? Se ha vuelto a comparecer sin mascarilla, como estábamos viendo. Ha vuelto a comparecer ante la prensa sin mascarilla, como ya lo hacía antes de tener el coronavirus. En esa rueda de prensa le han preguntado los periodistas mexicanos en varias ocasiones si no se iba a poner el cubrebocas, que es como llaman allí la mascarilla, y él ha dicho que no, que respeta lo que dicen los médicos mexicanos, pero que él sigue, insiste, en que no se va a poner la mascarilla. En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Tremendo, ¿verdad? El presidente de un país con millones de habitantes, hombre. La libertad también consiste en que a veces la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, y a los demás hay que protegerlos. Es muy sencillo, no hay populismo que cubra esto. Y estupidez tampoco. Doctor Infante, cuando ve declaraciones de dirigentes políticos como estos, ¿cómo se quedan? Pues me quedo muy preocupado. Sobre todo porque, claro, tienen una extraordinaria repercusión pública y alientan comportamientos insolidarios y peligrosos. Esto no se debería permitir, aparte de que este mandatario, esto de que en México está prohibido prohibir, bueno, yo me imagino que cumplirán las leyes de tráfico, ¿no? Así, así. El tráfico y cumplirán. Las del narcotráfico, ¿no? A veces incluso uno diría, sería bueno prohibir la estulticia, en algún caso. Pero no, tenemos que convivir con ella. Pero es cierto que, claro, evidentemente, queda muy populista esto de prohibido prohibir, pero, claro, pues sí, pues está prohibido tantas cosas en la vida por desgracia o por protegernos, precisamente, de los imbéciles. Estamos ahí, estamos viendo justamente lo que comentan a propósito de España, pero lamentablemente, insisto, en este concierto de las naciones, el tema, la problemática, el punto de vista del presidente de la República, lo están viendo también a nivel internacional. Vamos con esto que nos trae Raúl García, desde Argentina, a propósito de estas ocurrencias del presidente de la República. Hola, Felipe, Angie, Luis y Auditorio de Talentos de Quezuma. Me da mucho placer saludarlos desde Argentina. Soy Raúl García con este informe. Hoy, en la actualidad, aquí en nuestro partido de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, tenemos pacientes activos 68, casos confirmados 1.133, pacientes recuperados 1.044, fallecidos, lamentablemente 21, casos sospechosos en estudio 52, casos descartados 866, personas en aislamiento 376, personas que finalizaron en aislamiento 6037. Lo que le puedo decir a nivel provincial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está evaluando la posibilidad de extender una hora más la apertura de comercios y, bueno, lo que es la nocturnidad aquí en la provincia de Buenos Aires, debido a la baja de casos activos en la provincia y también, por supuesto, se estudia, se evalúa a nivel nacional. Por otro lado, digamos que Rusia amplía su producción de vacunas Spoon 5 con fábricas en tres continentes. Argentina está trabajando para lograr de que también aquí un laboratorio argentino tenga la posibilidad de fabricar la vacuna rusa en este momento. El director general de Rey afirmó que Argentina puede producir vacunas Spoon 5 contra el COVID-19 y agregó que vamos a prever la producción en el país e incluir el contrato de algunos productores. Por otro lado, digamos que hay un avance del gobierno con la urgente tarea de erradicar la violencia de género, otra de las noticias que ha circulado aquí en la Argentina en el día de hoy. Por otro lado, también digamos que la ex senadora nacional, la doctora Elisa Carrió, hoy confirmó desde que en el gobierno, la coalición de Juntos por el Cambio que participó y que fue activa consejera de Mauricio Macri, dijo abiertamente de que en el último gobierno de Juntos por el Cambio había una mesa judicial M, la denominada mesa judicial, donde trabajaban para el gobierno laufer de jueces, fiscales, medios de comunicación, periodistas que estaban para publicar y investigar y condenar o meter preso a distintos personajes de la oposición. Hoy fue abiertamente y bueno, luego vino una catarata de crítica hacia Elisa Carrió que no salió a desmentir nada. Cristina Kirchner celebró en Twitter la efectividad de la vacuna Sputnik V fue la que se aplicó hace días atrás aquí en la Argentina. Por otro lado, Alberto Fernández habló con Vladimir Putin sobre el suministro de esta vacuna por el resto del año y también la Secretaria de Salud, perdón, la Subsecretaria de Salud de la República Argentina, la segunda de salud, dijo que Argentina está en condiciones o ya estuvo en condiciones de comprar 60 millones de dosis de vacuna y faltarían solamente 20 millones para completar los 40 millones que se necesitan para inocular a todo el país. Por otro lado, quien es la Secretaria de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la señora Acuña, hoy realmente tuvo uno de esos clásicos derrape que ella puede tener, como lo ha tenido a lo largo de cuatro años el gobierno y más el gobierno de Juntos por el Cambio. Es que dicen que en las aulas no se contagian porque es lo mismo que la atención de un pediatra en un hospital o en un consultorio donde atienden a niños. La verdad que lamentablemente es deplorable las declaraciones de Acuña y bueno, que no va a haber contagio cuando se inicien las clases en Capital Federal. Este fue el informe para talentos de que suman desde Radio Poder 104.9 FM Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hablemos al grano. Pareciera que el presidente de la República se empeña en, pues, continuar con este discurso que finalmente, también hay que decir, lo ha provocado miles de muertos, cientos de miles de muertos, que hoy por hoy, pues, sin duda, muchas familias se han quedado ya sin algún miembro de la familia, o como decíamos, incluso con muchas, pues, las familias completas han ido a propósito del COVID. E insisto, creo que la gran reflexión que nos quedamos aquí en estos espacios, aquí en Hablemos al grano, es evidentemente la actitud que nosotros vamos a tener frente a una tragedia, frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Creo que ahora sí tenemos que hacer la diferencia de que el presidente de la República tendrá que asumir su precio, tendrá que asumir su responsabilidad como mandatario, pero hoy por hoy creo que el mensaje principal es qué vamos a hacer nosotros, como ciudadanos, como parte de las familias, como parte de la sociedad, para enfrentar esta situación. Ya vimos que el presidente de la República seguirá, a pesar de lo que sea, con esta forma peculiar, digamos, de gobernar, esa terquedad de él, este propósito, digamos, que tiene muy claro, como dicen algunos, de hacernos enojar. Y creo que no podemos caer en ese juego de presidente de la República. Allá nosotros sí queremos seguir el juego. Él ya tiene perfectamente trazado lo que quiere hacer. Depende de nosotros hoy ser más responsables y, evidentemente, tomar todas las medidas, como lo hemos insistido aquí, como lo hemos comentado, como lo tenemos ya muy bien amarrado aquí, en cada uno de nuestros hogares. Tomar todas las medidas necesarias que debemos, usando el cubrebocas, tomándolas a la distancia, utilizando o haciendo práctica ya una vida común, la cuestión de la salud, de la higiene, de lavarnos las manos, de tomar todas las precauciones para no contagiarnos. Insisto, hay miles y miles de tragedias que a diario leemos, que a diario lo inspiramos, de amigos que están cercanos, de gente cercana, de muchos familiares que se han muerto. Y hoy por hoy no podemos subirnos ya. Ya no nos alcanza a nosotros como ciudadanos para subir. Que definitivamente ellos, a tiempo, se dieron cuenta que estamos perdiendo, estamos perdiendo la batalla contra el COVID y que alguien como el Presidente de la República no está asumiendo su responsabilidad, sino su propiedad. Hasta ahí dejamos esta parte importante de lo que ha sido el Presidente de la República, ya no solo para nosotros, ya no solo para los que estamos en contra del sistema, los que son neoliberales o son titís. Ahora pareciera que el mundo le está demostrando que el camino está equivocado. Allá él le hicimos a la conciencia. Nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Hay otro tema que quisiera yo comentar y que para ello quisiera invitar a Luis Martínez Alcántara para compartir una situación muy importante. Sabemos que en junio serán las elecciones donde efectivamente vamos a tener la oportunidad histórica de renovar el Congreso Federal, es decir, la Cámara de Diputados, y también muchos de los espacios, presidencias municipales, 15 gobernaturas, diputaciones locales, y creo que es fundamental, como lo hemos visto en este espacio, y vamos a seguir haciendo este énfasis. La importancia que va a tener esta fiesta democrática en la que los ciudadanos, por supuesto que vamos a participar, y que hoy por hoy quienes están fallando son los partidos políticos, curiosamente. Vamos a ver esta cápsula que presentamos y regresamos para el análisis. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Hay una promesa, por ponerlo entre comillas, de los partidos opositores para darle espacio a los ciudadanos, y pareciera que esto más bien fue una burla más de los partidos porque finalmente están viendo sus propios cuadros y están poniendo en un segundo plano o en un tercer o cuarto plano a la ciudadanía. ¿Cuál es finalmente la postura de ustedes a propósito de esta decisión? Y evidentemente, si ustedes tienen contemplado como organización, como grupo de organizaciones, crear alguna plataforma, digamos, que les permita analizar precisamente por encima de si son actores o saben hablar bien en público, si realmente coinciden con la agenda de lo que ustedes propongan. Es decir, una plataforma donde puedan incluso calificar a los candidatos que vayan de acuerdo a su perfil o de lo que ustedes como ciudadanos necesitan, independientemente de que sean actores o no. No, efectivamente, Felipe, mira, nosotros estamos ahorita en esta etapa haciendo una reclamación muy fuerte por la traición de esta Alianza de Vapor México al compromiso explícito, firmado, de apertura, de búsqueda de mejores perfiles, hombres y mujeres para las candidaturas. Y, digo, no tenemos los nombres en este momento, ni quería, no es el objeto de este encuentro con ustedes dar nombres o preferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de Sí por México, Coparmex y otras organizaciones hicieron un gran esfuerzo. Incluso tuvieron cursos e hicieron una labor a nivel nacional para la detección de posibles candidaturas de jóvenes, principalmente mujeres y hombres, pero también de líderes sociales, que simplemente la Alianza no tomó en cuenta. Y esto es, para nosotros, inadmisible porque pone en riesgo el objetivo central que hablamos de buscar el contrapeso en Cámara de Diputados, Congresos y gobiernos locales de esta próxima elección. Hablemos al grano. Entonces, en esta primera etapa, porque todavía estamos en el mes de febrero, con toda la posibilidad de que los partidos hagan ajustes tanto en las listas que, aunque ya las hayan aprobado, pueden... El presidente de la República, pues, pareciera que la va a tener fácil, ¿eh? Porque hay una oposición que también hace unos meses se comprometió a darle espacio a los ciudadanos, no porque haya una cuota de ciudadanos que tengan que gobernar. A ver, creo que aquí hoy también tenemos la oportunidad histórica que, como bien decía este grupo de ciudadanos, tenemos la oportunidad histórica de llegar a los mejores. Ya vimos que Morena no puede. Ya vimos que son incapaces. Ya vimos que son igualmente corruptos. Ya vimos que se han ambicionado del poder. Vimos ya las intenciones que realmente tienen. Y que hoy los ciudadanos, insisto, este es un agenda ciudadana. Es un espacio donde los ciudadanos podemos escoger a quién queremos de representantes. En las cámaras, las cámaras locales, o bien en la Cámara de Diputados, o bien en las alcaldías, en las presidencias municipales, incluso en las gobernadoras. De nosotros dependerá que lleguen o no. Creo que esa es la parte en la que se olvidan los partidos políticos, que pareciera que están muy confiados, que obviamente como el presidente lo está haciendo mal, pues ya la gente en automático va a votar por esa oposición. Creo que los partidos tendrán que darse cuenta que se pueden equivocar y se pueden llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque hoy, al momento de elegirlo, como veíamos, a hacer su preselección, digamos, de candidatos, se escogen ellos mismos y están dejando afuera a la ciudadanía. Ese es el gran problema que tienen los partidos de oposición. Pareciera que no aprendieron la lección, aunque ellos en el discurso, no, claro, ya están arrepentidos y van a hacer todo lo posible por incluir a la ciudadanía. Creo que hoy los hechos me están demostrando lo contrario. Luis Martínez Alcántara, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, gracias. Oye Luis, pues prácticamente los partidos, estos opositores, este bloque opositor, que tanto prometía, vimos que no aprendieron la elección, Luis. Fíjate que sí, en eso tenía mucha razón nuestro compañero y amigo José Antonio, donde decía que los partidos de oposición son muy chiquitos, ya no están a la altura de las circunstancias. Son unos enanos, bueno. Y con los dios, todos están confiados. Porque, además, para mí, ciertamente, la próxima elección, es una gran oportunidad para cambiar muchas cosas en México, pero también hay que estar conscientes de que, de que no se cajeran en este juego, que se está, pues ahora sí que, del futuro de México, hay varias condiciones que, como analistas, como prospectivas, que no se pueden acercar. Lo que nosotros vemos, al estudiar y al analizar las encuestas, los estudiantes, a nivel nacional también, no tienen siempre alguna aprobación aceptable entre los mexicanos, a pesar de todos los errores. Y, pero, realmente, es lo que comienza uno de los niños sin eso. Entonces, por una parte, lo que hay que ver es que él está teniendo, pues, una habilidad que hay que reconocerlo, y entender el juego que están haciendo, porque yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un asesor de redes sociales, de López Obrador, y la verdad es que es toda una estrategia que están aplicando, que ya nosotros lo habíamos analizado, y yo cuando escuché a esta persona, pues sí teníamos cierta... ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Cómo se comportan? Porque efectivamente le están apostando ellos a varias cosas. Una, redes sociales, donde su estrategia es muy clara, el método es muy claro, y están reforzando esa opinión de buena, de los mexicanos hacia López Obrador. ¿Por qué? Porque lo que dicen los agracistas, los críticos, él no está, él no está, ahora las mañanas, ahí en frente, buscando buscar a los mexicanos, se está informando, y eso que ahí viene a los mexicanos. Y, independientemente de que se lo puede o no, él está ahí, al pie de español, pues, de temprano. ¿El trabajador? Es un hombre trabajador, digamos, ¿no? ¿Pero qué pasa con la oposición, Luis? La oposición está perdida. Sí, efectivamente. Y bueno, déjame contestar el comentario este, donde el otro sobrador no se embarra en los manos. Claro. Otros están robando, otros están haciendo de la suya, pero su imagen presidencial sigue siendo, por decirlo así, inoculada, no es el vacío, no es el que... pero, pero, todo el estado de México, le llamo a ser que Forbes anunciaba que, que, algo similar que está pasando aquí en México, con los jóvenes, construyendo el futuro, y, no solamente lo está haciendo aquí en México, sino también lo está haciendo en los países de Centroamérica, ¿sí? Y están beneficiando a 11.000 y fracciones de jóvenes, que lo preocupante es, no solamente que están derrochando el dinero, que es el que se necesita aquí en México, pero también, así han entrado, efectivamente, quieren, a los migrantes, que están entrando por la, por la, este, por Guatemala, los quieren nacionalizar mexicanos, y los quieren, y quieren usarlos para un voto duro, en la propia elección. El chiste es llenar la, la casilla con Morena, es una estrategia, evidentemente, además, respaldada por todo el aparato de Estado, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde los partidos políticos de posición, están cayendo en un error. Exacto. En algún lugar, lo que comentábamos, efectivamente, solamente son, este, los mismos de siempre, y eso es, es muy lamentable, porque, en tal, este, todo el problema de negocio, que solamente, los diferentes grupos que convergen, en los diferentes partidos, derrotan entre ellos los puestos, en una buena cadida, a las, a los ciudadanos. Son los mismos, ¿eh? De verdad, descaradamente son los mismos, y, y ya lo decía, este grupo de, de ciudadanos, que han estado confiando en su palabra, de que iban a incluir a, pues, digamos, a los mejores perfiles. Este, esta semana, en esta conferencia de prensa, de, de estos, de ciudadanos por México, lo decían, es una advertencia, es un llamado de atención, a estos partidos políticos de Martínez. Así es que, vaya, vamos a ver cómo, cómo responden, que va a haber un, un voto de castigo, de la ciudadanía, no solamente para el presidente de la república, sino también, para esta todavía, oposición con registro, y, vamos a ver cómo queda, Gracias, Hablemos al grano, y nos escuchamos la próxima semana, Andrés. Claro que sí, hasta luego. Gracias, nosotros vamos a un corte, estamos en Hablemos al grano. TV Alianza, te pone más cerca de tu deporte favorito, con lo más destacado de la actividad deportiva, que te apasiona, con las voces autorizadas, de la crónica deportiva. Somos TV Alianza, la fuerza de la información. Esto es Hablemos al grano, con Felipe Galindo. Estamos de regreso, en Hablemos al grano. Oigan, de verdad que, quedó ahí la idea, pendiente, que vamos a retomar la próxima semana, porque precisamente, lo han calificado los ciudadanos, y quiero dejarlo más muy empático a esa idea, tal parece que los partidos de oposición, tienen esta gran tentación, de traicionar a la ciudadanía. Pero, nos quedamos con esa idea, y en la siguiente le seguimos, porque vale mucho la pena, tocar ese tema, y sobre todo, las perspectivas de qué es lo que puede pasar. Todavía falta un buen tramo, para el tema electoral, pero desde ahorita, hay que ponerle atención a la situación. Vamos a otra situación. A propósito de la pandemia, y de cómo nos hemos enterado también, de muchos negocios que han cerrado, algunos otros que se han replanteado, algunos más, que han ido del país, recordemos a Best Buy, que dijo, yo cierro las cocinas, porque no hay condiciones, para seguir en nuestro país, y esto ha sido, permanente, constante, todos los días, nos cerraron restaurantes, de que se restructuraron, de que ya no tuvieron para pagar los cueldos, y hoy, la verdad es que, este tipo de noticias, nos alientan mucho, y me refiero a Harman Poll, usted sabe, usted seguramente, ha quitado esta empresa, esta institución, digamos, educativa, o de capacitación, en temas de inglés, esta marca, que obviamente, ya tiene, hay que decirlo, más de 50 años, en el mercado, y bueno, pues ahora incorpora, en lo que es, su oferta académica, una nueva línea de cursos, que le vas a hablar un poco raro, pero son cursos en español, y que obviamente, responden, pues esta nueva modalidad, esta dinámica, que estamos viviendo, no solamente, en temas personales, con el COVID, con esta nueva forma, de entender también, el mundo laboral, y obviamente, pues se tiene que actualizar, y creo que es una, buena jugada estratégica, la que hace Harman Poll, porque, pues estamos acostumbrados, obviamente, a el tema, de aprender inglés, en una escuela, seria, en una institución, que por mucho, tiene ya una metodología, muy bien desarrollada, bueno, pues ahora, de este giro, adicional, digamos, en esta nueva línea, que ofrece, a, pues a sus, a las personas, que se quieran capacitar, y lo interesante, es que son tres categorías, de aprendizaje, y son, vida y bienestar, negocios y finanzas, y tecnologías, en este caso, digamos, están los cursos, por ejemplo, en total, son cinco cursos, digo, divididos en estas tres, facetas, dos de ellos, están enfocados, más bien, a negocios y finanzas, que obviamente, va a permitirles, desarrollar todo el conocimiento, y herramientas, para liderar negociaciones, de cualquier ámbito, tanto personal, como profesional, los temas, que por lo pronto, tienen contemplados, son, compartir, y enseñar en línea, y la negociación, hay también, en estas facetas, digamos, de tecnología, dos cursos, que son, eh, community manager, e e-commerce, así es que finalmente, son estos tópicos, necesarios, para la comunicación, y obviamente, para entender, todo este proceso, del e-commerce, y todos los retos, que implican hoy, estar actualizado, en esta situación, y el otro curso, está contemplado, más bien, para un tema, considerado, de bienestar, y es que, se llama, resiliencia, y adaptación al cambio, dice que, establece, un panorama general, importante, para la gestión del cambio, ante cualquier situación, y lograr generar, digamos, o generar, más bien, alternativas, y propuestas, para enfrentar, exitosamente, los cambios, atendiendo, el conocimiento propio, de las problemáticas actuales, y la forma, en que le afectan, con la finalidad, de desarrollar, una mentalidad de cambio, y adaptación constante, y ordenada, que asegure su éxito, en los distintos ámbitos, de la vida, hoy por hoy, es algo que necesitamos, urgentemente, en nuestra vida, a propósito, pues, de estos, cambios, voluntarios, o voluntarios, que hemos visto, a propósito, de la pandemia, los cursos, están dirigidos, obviamente, a jóvenes y adultos, se ofrecen, de manera sincrónica, con una duración, de 8 y 32 horas, y son impartidos, a dos veces a la semana, dos horas al día, los costos, están entre los mil, y tres mil pesos, dependiendo, de la duración, y obviamente, pues, estos productos, llevarán, sin duda, a un liderazgo, nuevamente, ahora, en Harmon Hall, en temas de cursos, que son prácticos, y lo más importante, es que van a servir, para estar al día, recordemos también, que, bueno, finalmente, hoy, estas instituciones, realmente, han logrado, una transformación, importante, en, pues, en estos servicios, que pueden darnos, a nosotros, para que estamos, que estamos buscando, respuestas, solamente dos datos, tiene más de 100 planteles, en más de 50 ciudades, así, sobre transformación, que ha surgido, Harmon Hall, usted sabe, que ha sido, muy buena, una muy buena empresa, digamos, consolidada, para estudiar, para estudiar, para aprender inglés, pero, sobre todo, para el método, que ya han pulido ellos, para que, para usted y para mí, sea de gran utilidad, estar actualizados, y evidentemente, estar más atentos, a alguna propuesta laboral, que de verdad, hoy hace tanta, tanta falta, en esta economía, tan afectada, por la pandemia, ahí está, esta situación, que nos presentó, Harmon Hall, que se hizo muy interesante, compartirla, aquí en Hablemos al Grano, y vamos, pues a otra situación, también cambiando el tema, de manera radical, ahora, más con México, y con su historia, hoy, ya también, a partir de hoy, vamos a tener ahí, una serie de cápsulas, en los siguientes programas, que tienen que ver, con la historia de México, yo sé que usted, ahorita está poniendo cara, de, híjole, nunca fue lo mío, la historia de México, pero de verdad, que es muy importante, y aquí, en Hablemos al Grano, nos hemos aliado, digamos, también de los mejores, y hoy, presentamos esta cápsula, histórica, digamos, que miren, de verdad que le sirve, porque tiene mucho de actualidad, y mucho de sentido, de lo que hoy vivimos, solamente para adelantarle, imagínese usted, usted recordará, que hace algunas semanas, el presidente de la república, ha estado insistiendo, en tocar la puerta de España, para que nos ofrezcan, una disculpa, usted ahora me va a entender, ahora que escuchemos, la cápsula, de, de, de historias, esta que hemos preparado, para que se dé cuenta, como, como el presidente de la república, está nuevamente equivocado, Nemesio Rodríguez, de hoy, este comunicador y historiador, es quien participa hoy, aquí, en Hablemos al Grano. Bienvenida, y Nemesio Rodríguez, que gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, es para mí un honor, estar en tan, prestigioso programa, y pues trataré de, corresponder, y de estar a la altura, ¿verdad? Oye, Nemesio, pues tú, tú has sido un comunicador, y tú conoces perfectamente, el ritmo de los medios de comunicación, y cómo, curiosamente, los mismos medios, cometemos este tipo de, omisiones, errores, ya sea de manera intencional, o por ignorancia, y hoy quisiera, rescatar un tema, que, a mí me lo enseñaron, de una forma, en la escuela, y leyendo mucho, de lo que tú has escrito, Nemesio, de las conferencias, que has impartido, por muchos años, veo que, lo que aprendí en la escuela, no tiene nada que ver, con la conquista, con la historia de México, y finalmente, con el nacimiento, de una nación, como nuestro país, quisiera que empezáramos, Nemesio, si hoy por hoy, vale la pena, celebrar, este encuentro, de los dos mundos, de esta España malvada, con esta, con esta, pues, estas, zonas, digamos, indígenas, que recibieron, pues, a los españoles, y que, ya hasta hay que pedir disculpas, ¿consideras tú, que vale la pena, celebrar este encuentro, de dos mundos, sobre todo, por si hay alguna ventaja, en esta, pues, de este encuentro, con el continente americano, Nemesio? Pues yo pienso, que si hay que celebrarlo, y por lo grande, verdad, porque significó, el encuentro, entre dos mundos, el viejo, y el nuevo mundo, significó, la entrada, del nuevo continente, del nuevo mundo, en la civilización, occidental, claro que vale la pena, indudablemente, no fue un simple encuentro, como dos amigos, o enemigos, que se encuentran, en una esquina, simplemente, pues, significó, algo, ¿no?, porque, hasta el día 12 de octubre, de 1492, América, dice el doctor Alberto Catturelli, filósofo argentino, América no existía, en las comunidades precolombinas, no había ni rastro, de conciencia, de continentalidad, y lo hispano católico, actuó como el principio, determinante, unitivo, que comunicó esa unidad, al todo, o sea, que no había, no había, digamos, no había conciencia de nación, por ejemplo, no existía, el continente americano, como una entidad jurídica, como un, como estados libres y soberanos, por ejemplo, un apache, no tenía idea, ya no digo, de la existencia de un guaraní del Paraguay, sino de, incluso de un pima de Sonora, o un, y un pima de Sonora, no sabía que existían los mayas, y los mayas, no sabían que existían los incas, eran pequeñas tribus, dispersas y hostiles entre sí, entonces, a través de, a partir del encuentro de los mundos, se empezó a unificar en un todo, y hoy tenemos un gran continente, que tiene un mismo idioma, una misma religión, y una misma raza, que es la mestiza, ¿verdad? Es más, voy a citar aquí, a un historiador liberal, liberal, este, incluso, anti-clerical, en cierto modo, uno de los autores de México, a través de los siglos, Vicente Riva Palacio, nos dice él, en su obra, México a través de los siglos, es el antecedente inmediato, de la historia oficial, en la cual se inspiran, los amanuenses, de la historia oficial, dice así, el descubrimiento de las indias, era una necesidad, de la ciencia, la conquista de ellas, un derecho de la humanidad, y la conversión al cristianismo, de sus habitantes, una exigencia de la civilización, y del progreso, medio mundo, no podía estar ignorado, del otro medio, los pueblos descubiertos, por Colón, eran como una nota discordante, en el progreso general, y tenían que hacer, en pocos años, el largo camino, que había costado, muchos siglos, a los del antiguo continente, la conquista de las indias, nos sigue diciendo, el liberal, Vicente Riva Palacios, era un derecho de la humanidad, porque necesitaba estar, uniformemente regida, por un código de la moral, que forma parte, de la aplicación evangélica, y esa uniformidad, en ciertos principios, fue la gran preparación, del espíritu humano, para alcanzar, la época de libertad, y ciencia, en que nosotros vivimos, esto lo dice, un anticlerical, enemigo de la iglesia, enemigo de España, en el siglo pasado, en una obra, que se llama, Resumen Integral de México, a través de los siglos, que fue editada, hace algunos años, por la compañía general, de ediciones, ¿cómo es entonces, Nemesio Rodríguez, que se compra esta idea, de que hoy, hay que pedirle, hay que decirle a España, que nos dé, ¿cómo se dice?, que nos pida perdón, por esta invasión, por haber, humillado a estos, estos indígenas, y esta visión romántica, de que estábamos bien, cuando estaban los aztecas, cuando estaban los olmecas, cuando estaban, culturas, muy desarrolladas, ¿cómo lo entiendes tú?, ¿qué parte de la historia, no estamos entendiendo, Nemesio, que hoy, hasta el presidente, de la república, se ha atrevido, muy, eso sí, muy, muy, este, envalentonado, para exigir disculpas, públicas, al actual gobierno español. Pero mira, realmente, estos son, lodos de aquellos polvos, realmente, mucha gente, a lo mejor, hasta pienso, que no son ni de mala fe, pobre gente, son ignorantes, ¿no? Más bien, son ignorantes. Se basan en la historia, oficial, una historia oficial, que fue escrita por una sede, a manoense, del sistema, en la cual se denigró, todo lo español, y todo lo católico, porque, curiosamente, lo español, y lo católico, y lo mestizo, son los pilares, de la nacionalidad, ya no solo mexicana, sino, este, hispanoamericana, iberoamericana, entonces, esta pobre gente, pues hombre, por ignorancia, pues allá, no se les puede dar, otro calificativo, que venga uno pidiendo, perdón, es más, voy a citar aquí, el domingo 31 de marzo, del año 2019, ese magnífico caricaturista, que es Calderón, Calderón es caricaturista, no el expresidente, en el periódico Reforma, saca una viñeta, y dice lo siguiente, Miguel López de Legasti, era alcalde de la Ciudad de México, cuando se le encomendó, la conquista de las Filipinas, y continúa y responde, si el temagogo, Rodrigo Duterte, o sea, el presidente de las Filipinas, le exigiera a la Ciudad de México, una disculpa, por haberle enviado, ¿quién le respondería, la doctora Sheinbaum? Curioso, ¿no? Exacto. también, dentro de lo mismo, ¿qué contestaría México, si España le exigiera disculpas, por las matanzas, que hizo Hidalgo, en la Lóndiga de Granaditas, en Guadalajara, ¿qué pasaría, si China le exigiera a México, disculpas, por las matanzas, que hizo Pancho Villa, en Torreón, de ciudadanos chinos, que fueron verdaderos genocidios, o el Vaticano, si pidiera disculpas, por las víctimas del callismo, ¿verdad? de que erigos y todo, ¿no? Pero en fin, esto más que nada, es parte de la ignorancia, parte de querer sobresalir, y todo, en fin, es más, incluso un personaje, que es don Héctor Zagal, es todo un doctor en historia, y todo, dice lo siguiente, ¿no? Dice, y si le pedimos a la Sheinbaum, que en nombre de Tenochtitlan, se disculpe con Cuernavaca, por la conquista mexica, de los Tlahuicas, porque los aztecas, conquistaron a los Tlahuicas, que estaban en el territorio, de lo que hoy es Cuernavaca, pues tendría Cuernavaca, que exigir, que le dieran, una disculpa, ¿verdad? Así que digamos, esto pues hombre, ya ni siquiera, vale la pena juzgarlos con rigor, sino con pena, porque es ignorancia realmente, porque vayan, está fuera de lugar, porque además, a lo largo de la historia universal, toda conquista, no se hizo arrojando flores, los romanos, cuando conquistaron Europa, que conjuntaron su gran imperio romano, lo hicieron con las armas, no llegaron las legiones romanas, allí con los francos, con los celtas, con los iberos, ah, me decían buenitos, acepten la legislación romana, les tenemos el derecho romano. Exactamente. Bueno, llegaron y dijeron, lo aceptas o lo aceptas, por lo menos por la malatía, y se impusieron. Al final Europa, también se unificó, en lo lingüístico, en el idioma latín, y en lo jurídico, el derecho romano, que aún hoy sigue siendo la base, de nuestro actual sistema jurídico, y tuvo que haber, un encuentro de fuerza, y igualmente, cuando pues España, conquista, pues tuvieron que entrar, forzosamente en guerra, era como, por ejemplo, ante un pueblo, como era el Azteca, porque aquí hay que, no hay que confundir México, con el pueblo azteca. Exacto. Los aztecas, eran una de tantas tribus, había otros un poco más cerca, ahí que eran los tlaxcaltecas, enemigos a muerte de los aztecas, porque eso sí, tenían la, la costumbre de las guerras floridas, que le declaraban la guerra a Tlaxcala, para lograr, este, prisioneros, para sacrificarlos, en el Teocali. Entonces, cuando llega Cortés, con un puñado de españoles, pues hombre, fue algo prodigioso, verdad, no me lo explico, cómo tan pocos pudieron conquistar, a un imperio como el Azteca, es más, si México existiera, como estado libre y soberano, no hombre, no desembarquen en San Juan de Ulua, eran mislotes, exactamente, no llegan, en cambio llegan, y qué pasa, que llega Cortés, que era un hombre delicio, y fue dándose cuenta, un gran político, de la animadversión, y del odio, que había contra los aztecas, porque los exprimían con tributos, con secuestros, con asesinatos, con crímenes, con, bueno, mil cosas, entonces, vieron a un liberador, y inmediatamente, una vez que las aztecas se unen, pues se unen otra serie de pueblos, y fue así posible, la conquista de Tenochtitlán, si no, no hubieran podido, porque los aztecas, eran uno de tantos grupos, y ni siquiera un estado libre y soberano, como lo conferimos hoy en día, después, si México ya se unificó, en lo lingüístico, en lo administrativo, en lo religioso, en lo cultural, en lo racial, y si, dio esa unidad, que hoy tenemos, y disfrutamos, y admiramos, que se llama México, pero antes nada, si no Cortés, no hubiera podido, hubiera sido, como van a invadir, por muchos, por mucha pólvora que trajeran, pues la pólvora se acaba, exactamente, exactamente, y por muchos caballos, que al principio, un poco asustaron al indígena, lo apantallaban, pues pensaban que caballo, y jiméteran la misma cosa, como dicen, y después ya digo que no, verdad, le echaban bola, y lo acababan, los aniquilaban a los españoles, exacto, así que si hubiera sido así, y no lo fue, gracias, sígueme Felipe, dime una cosa, una cuestión, que finalmente nos llama mucho la atención, Nemesio, y de verdad, que es evidenciar, la falta de, de ganas de conocer nuestra historia, Nemesio, porque además, como bien dices, había, hablemos de tribus, que estaban, cada una en sus regiones, y cada quien, incluso con su propia lengua, su propia forma de comunicarse, que no tenían, esta identidad nacional, de la que hoy podemos apreciarnos, pero una cuestión, como, eh, guiar a la, a la gente, eh, Nemesio, sobre todo, porque sabemos que en el auditorio hay muchísima gente, que por supuesto, está muy comprometida con la historia, como poder rescatar, las ventajas que trajo la conquista en México, como para poderlo entender, hoy, tú lo sabes, eh, este, con esta riqueza que hay, con este, esta identidad, el lenguaje, en fin, como poder rescatar, hoy, la importancia, de la conquista, en México, para no estar cayendo en estos errores, de irle a pedir disculpas, de, de que nos, de, de irle a pedirle, que nos pidan perdón los españoles, Nemesio, ya caer, ya no caer en este ridículo que está haciendo este gobierno. Y además es una cosa también muy curiosa, mira, los españoles que conquistaron México, en el siglo XVI, no regresaron a España, salvo Cortés, que se había arreglado unas cosas a la corte, y luego regresó, bueno, ya muerto, aquí está sepultado, en el centro de Jesús Nazareno, Está aquí, Hernán Cortés, de eso tenemos que hablar, eh, después del corte, pero, interrumpía, perdóname. Entonces, lo que pasa es esto, que los españoles se quedaron aquí todos, y aquí fundaron familias, y tanto así que, tú vas en la, y buscas en la gran mayoría de los habitantes de esta bendita nación, todos llevan, o llevamos apellidos españoles. Españoles, exactamente. Nosotros somos descendientes de españoles, o sea, que los españoles que están aquí en la península, no tuvieron nada que ver en esto, ni siquiera sus antepasados, es más, aquí habría que agarrar, y decir, a ver tú, fulano, es tú que tu abuelito era español, pues oye, pues, a ver, a quién le pedimos, a quién le pides tú disculpas, ¿verdad? Pónganse de este lado para que pidan disculpas. Pues sí, como Fernández, Rodríguez, López, Martínez, Jiménez, lo que son, son apellidos españoles. Entonces, son descendientes de españoles, descendientes de aquellos conquistadores, porque los, los que son, los que se están actualmente viviendo en España, pues no tuvieron nada que ver, nunca vinieron a América, ¿verdad? Pues es, aquí, yo, con la mano y la cintura, los españoles pueden deciros, joven, aquí no se ofrecen disculpas, porque, échale una leída a su historia, para que vea el ridículo que está haciendo. Pues mira, Nemesio, como tú sabes, esto de las cápsulas históricas, es muy difícil resumirlo, yo te agradezco, que nos des este, prácticamente esta pincelada, muy, muy, muy cargada de datos, y de anécdotas, a propósito de la historia, de nuestro país, pero, ¿qué te parece si hacemos otra cápsula? Estamos aquí en Hablemos al Grano, talentos que suman, en esta red de comunicación, que hoy está disponible, y continuamos platicando, obviamente, con Nemesio Rodríguez López. Gracias, un saludo. No, 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 esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo y bueno ya para irnos a un tema a la fase digamos del programa un poquito más relajada, más para disfrutar queremos compartirles esta plática que tuvimos con Tania Libertad, esta cantante peruana que de verdad ha logrado encantar a los corazones Armando Manzanero y yo quienes tuvimos una gran amistad y de muchos años porque este yo a los 14 años conocí a Armando en Lima, Perú, yo le abría los conciertos a él cuando iba allá a Lima Hablemos al Grano Totalmente, para mí es el amoroso mayor Armando Manzanero porque el título lo tomo del poema de Jaime Sabines Los Amorosos pero este va a haber entre canción y canción voy a estar digamos diciendo porque yo no recito sino yo digo diciendo fragmentos de de poemas de Jaime Sabines que me parece un el poeta el gran poeta de México Hablemos al Grano entonces por eso es que le puse al concierto Los Amorosos porque yo voy diciendo fragmentos de poemas de de Jaime Sabines incluyendo el poema Los Amorosos ¿no? y a Armando Manzanero le llamó El Amoroso Mayor porque pues ¿quién más le cantó de esa manera al amor? Y al desamor también con una elegancia con una con un conocimiento con con una musicalidad maravillosa o sea Armando hasta ahora este ayer que me junté a mi primer ensayo para este concierto yo decía no es posible que Armando no esté aquí con nosotros pero Hablemos al Grano cuando empezamos a cantarlo nos dimos cuenta que sí estando aquí y que y que seguirá mientras exista el amor o como dice su canción mientras existas tú esa este estará vigente Hablemos al Grano muchas muchas Manzanero en muchos momentos fue mi padre en muchos momentos fue mi hermano yo en muchos momentos aparte de su amiga fui su paño de lágrimas conocí muchísimas cosas de de la vida de Manzanero y a lo mejor cosas que pienso que solo me contaba a mí porque tuvimos muchas temporadas por ejemplo la primera temporada de la libertad de Manzanero duró como 10 meses y cantábamos todos los días y luego la siguiente temporada que se llamó Armando la libertad también duramos 10 meses cantando todos los días entonces Hablemos al Grano pues aprender de él todo 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 era un hombre hiperactivo era un hombre súper puntual eso es una cosa increíble él decía a las 12 nos vemos y a las 12 en punto estaba llegando Hablemos al Grano entonces él predicaba con el ejemplo o sea era un hombre de verdad de verdad y con un talento con un bueno acuérdate que él no solamente era compositor él era reglista él era director de orquesta estudió música desde los desde los 7 8 años de edad entonces era un hombre que no le podías engañar o sea no podías echarte una desafinada que te la notaba inmediatamente pues mira el reto es trascender esta barrera que es la pantalla que es una una televisión o es un smartphone o es una tablet o es una computadora y lograr transmitir los sentimientos y las emociones que contienen las canciones que fueron puestas allí por sus compositores y que le llegue a la gente de la misma manera con la misma fuerza con la con la misma emoción con que con que la hizo el compositor hablemos al grano pues no acuérdate que a mí a mí por lo menos me ha tocado cantar para seis personas para cuatro personas y y este y no y y cuando yo entraba primero entraba como muy deprimida pero luego pensé este cerraba los ojos y decía estas seis personas van a terminar de pie y pidiéndome otra y y lo hacía yo con con tanta emoción con tanta fuerza ese concierto que terminaba la gente de pie y pidiéndome otra eso fue cuando recién llegué yo aquí a México y después y lo lo siguiente que pensé fue el próximo año van a venir cien y así fue y luego dije el próximo año van a venir quinientas y así fue hasta que llegué a llenar escenarios de diez mil personas y luego cantado para cuarenta mil personas entonces uno tiene uno da lo mismo cantando para dos personas que para mil o que para diez mil es exactamente lo mismo hablemos al grano no sé todavía no sé si Sabo se anime a acompañarme a cantar las esperanzas pues sería lindo no este pero si no lo que puedo prometer es un streaming con Sabo más adelante no para cantar todas las canciones que tenemos que está divino ya tenemos cinco canciones listas con videos y todo ahora vamos a grabar otras cinco y después vamos a ir montando canciones incluso algunos boleros algunas cosas pero en otra onda en la onda que él se imagina que es bastante bastante locochona su onda entonces vamos a a tratar de hacer un repertorio de unas veinte canciones para aventarnos también un streaming hablemos al grano no mi invitado sorpresa es el homenaje que hago a mi querido Armando Manzanero este cantaré muchas canciones de él este yo hice aparte de los tres discos que hice a dúo con él le hice un homenaje que se llama Manzanero a tres pistas y donde canté una parte hice los arreglos yo que hice con música electrónica en otra parte fue los arreglos fueron hechos por Nacho Mañó desde España y otra parte el tercer disco está acompañado por el mismo Armando Manzanero en el piano y yo en la voz hablemos al grano nada más pero este lo del comentario de música urbana es porque si me da risa porque todo lo que estamos aquí los que vivimos en ciudades más de una ciudad tan grande como la ciudad de México no pues somos urbanos caminamos aquí vivimos aquí comemos aquí esto es esto también nos merecemos este el término de que hacemos música urbana pero bueno yo prefiero decir que hago música del mundo a mí me gusta el término más porque es más universal pero no está todo bien yo creo que hay espacio para para todos el el arte es es lo bueno que tiene el arte que permite todo tipo de expresiones y y hay que saber disfrutarlas y no pelearse con ellas el día que yo que a mí me traigan un lindo reggaetón lo voy a cantar por supuesto que lo voy a cantar hablemos al grano les voy a ir adelantando qué es lo que voy a cantar por ejemplo de manzanero perfecto en la parte del homenaje de manzanero voy a cantar adoro pero en otro en otro tiempo en otro ritmo a mí me encantaba sacar a manzanero del bolero y cantarlo en ritmos peruanos por ejemplo adoro le hice un arreglo en landó luego voy a hacer el somos novios contigo aprendí mía y no sé tú que es un metley que cantábamos con armando manzanero y que me va a hacer la voz que hacía manzanero me lo va a hacer mi pianista que es una gran cantante que es caridad herrera vamos a hacer ese ese dúo ahí luego este voy a cantar otro metley con salud cariño y con esperaré luego voy a cantar voy a apagar la luz voy a cantar como yo te amé voy a cantar esta tarde de llover voy a hacer otro metley con el ciego y como nos hizo falta tiempo por ejemplo ¿no? y luego voy a hacer unas referencias también de los amigos que tuvo armando en el Perú como Chabuca Granda este y como Augusto Polo Campos también y contaré algo de lo que de lo que ellos me me contaron a mí de su amistad con manzanero igual que manzanero me contó a mí de su amistad con ellos ¿no? y luego en el resto del repertorio porque la parte del homenaje a manzanero va a ir en el centro del concierto todas esas canciones que ya leí y luego del resto del repertorio pues tengo cosas muy lindas como Cucurucucú Paloma como Gracias a la Vida Fallaste Corazón Cielo Rojo Retiro lo Dicho de nuestro querido Hornelas este en el último trago tengo José Alfredo tengo varias de José Alfredo hay un bolero que quería cantar hace tiempo que se llama Perfidia que también lo voy a cantar este tengo voy a cantar Paloma Negra voy a cantar Urge voy a cantar y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina que más La Llorona a ver que más Nube Viajera que me la piden mucho que es fue la canción favorita de nuestro querido Gabriel García Márquez nuestro querido Gabo ¿no? voy a cantar El Pastor voy a cantar por debajo por debajo de la mesa también de Armando Manzanero y concierto para una sola voz eso es por ahí va el reto Hablemos al grano queridos amigos soy Tania Libertad me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder invitarlos a que me acompañen al concierto vía streaming que estaré ofreciendo el día 26 de febrero a las 9 de la noche hora de México donde cantaré pues muchas canciones que ya conocen ustedes de mi repertorio y también haré un homenaje para El Amoroso Mayor porque el concierto se llama Los Amorosos entonces voy a hacer un homenaje al Amoroso Mayor que es para mí Armando Manzanero también diré unos fragmentos de poesía de Jaime Sabines ¿no? así que los espero espero que todos se puedan conectar a través de la plataforma de Etiquette Live y puedan comprar sus ingresos también en etiquette.mx día 26 viernes creo que es viernes 26 de febrero a las 21 horas hora de México Hablemos al grano homenaje muy sentido que le va a hacer Tania Libertad pareja prácticamente de Armando Manzanero en esta amistad que lograron consolidar por muchos años imagínense ustedes dice lo conocí cuando tenía yo 14 años en Perú y yo ya cantaba yo le abría los conciertos a Armando Manzanero cuando iba a Perú y de ahí para acá se vino para México se enamoró de México y bueno pues aquí ya hizo su vida artística exitosísima de Tania Libertad así es que no se pierdan esta invitación que hicimos aquí en Hablemos al Grano por su presente de Alianza pero seguimos con más recomendaciones ya para bajarle la presión de la parte política la parte dura vamos ahora más bien con otro tipo de contenido si es que el próximo todos los martes todos los martes punto particularmente en punto de las 21.35 horas ya se estrenaron los nuevos capítulos de Alto Frontera ya se estrenó ayer ayer martes digamos ya vienen los nuevos capítulos que hay que recordar que es una serie narrada por el reconocidísimo actor y conductor mexicano Julio Bracho pues para esta serie original de Ella Ni muestra obviamente las ingeniosas técnicas de contrabando y las dramáticas situaciones que se viven en 15 puntos limítrofes en países latinoamericanos como México Brasil Colombia Chile Bolivia y Perú y ya saben ustedes por tierra por cielo o por mar los agentes deberán poner un alto al fin ilegal de divisas no solamente de divisas de personas mercadería armas y drogas así es que esta es la nueva propuesta que Ella Ni nos tiene si ustedes no lo vieron pueden verlo y por supuesto también viene una repetición en punto de las 17.50 acabando nuestro programa ya esperan por ahí 17.50 y también está disponible en esta pues video on demand digamos que tiene E&E Play así es que ahí está la invitación alto frontera de verdad totalmente recomendable para que usted pase por semana tarde interesante una nota interesante con estos contenidos que ofrece Ella Ni otro de los contenidos y propuestas que también esta serie que ahora digamos está clasificada en diferentes países pero Narcos México ya va a estrenar ahora su siguiente temporada en Ella Ni vale de verdad que vale mucho la pena estuvimos también en una conferencia de prensa que ofrecieron con parte del elenco y con la productora de Narcos México y se sorprendían lo cierto es que llamaba mucho la atención porque el contenido la forma en la que se está contando esta historia pues la verdad es que logra despertar el interés de propios extraños les cuento un poquito de qué se trata en esta nueva entrega de la exitosa serie protagonizada por Diego Luna que narra la historia de narcotráfico en México bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo se ubica más o menos por ahí de mediados de los 80 luego del asesinato de la gente de la DEA y Camarena ustedes recordarán bueno ustedes son muy jóvenes pero hace algunos años justamente en esta en este pleito que había o en esta cuestión de seguridad no sé por qué me recuerda mucho a lo que hoy está pasando en nuestro país a propósito ustedes saben que liberaron a Cienfuegos es de verdad inevitable hablar de política y más en estos tiempos pero vale mucho la pena retomar esta historia que nos cuenta ahora ella ni también porque el cartel liderado por Gallardo pues se fragmenta que se ponen los problemas internos y obviamente todos los cambios sociales y políticos dentro de nuestro país pues impulsan también una una clave de un tema que le va a cenar familiar la corrupción y obviamente se da también el inicio en ese entonces de la operación leyenda con la que Estados Unidos busca vengar la situación de la gente camarena y el ciclo de violencia obviamente comienza en nuestro país tal pues después de los enfrentamientos de ambos bandos así es que la propuesta que tenemos aquí en TV Alianza es que el próximo 15 de febrero usted haga un espacio en la agenda y en punto de las 22 horas sintonice ella ni para que pueda disfrutar de esta segunda parte o de esta segunda temporada de Narcos México la está buenísima la historia insisto hay que consumir estos contenidos que miren vaya que le han invertido también en producción y contenidos en actuación por ahí van a ver ustedes la actuación de Diego Luna que la verdad es que sorprende mucho y de toda la serie obviamente de todo el elenco porque si tuvieron que meterse a estudiar las historias los guiones entender a los personajes incluso mucho de lo que destaca en esta particularmente en esta segunda temporada es que hay mucha participación de actrices mujeres e insisto por todo lo que lo que implica también darle vida a mujeres que estuvieron también en los cárteles en aquella década en los 1890 más o menos que centra esta historia de la segunda temporada y han medio pintado que eso si no está confirmado hay que decirlo pero han dado la idea que pudiera presentarse ya la tercera temporada de Narcos México cosa que sea una delicia pero por lo pronto vamos con digamos con calma e insisto este lunes 15 de febrero en punto de las 10 de la noche por ella ni la segunda la segunda parte digamos la temporada 2 de Narcos para que no se la pierda para ir cerrando bueno prácticamente hemos concluido ya todos los contenidos que tenemos programados para esta esta semana aquí en hablemos al grano agradecerles por supuesto la generosidad de su presencia los comentarios que nos dejen aquí en las redes en las distintas redes sociales de TV Alianza yo soy Felipe Galindo y quiero agradecerles de verdad y quiero agradecer a todo el equipo que hace posible estos enlaces por supuesto comenzando con la profesora Yolanda Terres Valle obviamente por el profesor Pedro Fernández Centeno en la producción todo lo que usted ve aquí de estos enlaces que hacemos están bajo el mando de Marco Antonio Mata y de Alfredo Pocoleccia cuales les mando un abrazo virtual desde aquí yo soy Felipe Galindo y los esperamos la próxima semana aquí en Hablemos al Grano gracias Hablemos al Grano con Felipe Galindo Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo